Hola, mi nombre es Lizeth García. Para mí es un gusto poderme dirigir a ustedes como mamita de Claire. Ella, como ustedes podrán ver, tiene sus clases particulares, lo cual a nosotros nos llena mucho que ella pueda tener este tipo de clases personalizadas, donde ha podido aprender muchísimo en cuanto a técnica, partituras, todo en cuanto a la música. Actualmente, Claire tiene ocho meses aquí en el Centro Artístico y bueno, definitivamente nosotros lo recomendaríamos al 100%. Toda actividad conlleva bastante disciplina y definitivamente talento. Lo que siempre tratamos de impartir en nuestra hija es que, aunque ella tenga el talento, nosotros podamos brindarle a ella lo que es la disciplina. Así que con constancia siempre la motivamos para que ella venga feliz a sus clases, a sí mismo en casa. Nos deleitamos escuchando la música que ella toca para nosotros y así mismo para los invitados que llegan a casa. Para nosotros es una familia la que hemos formado conjuntamente con su maestra y sus amigos acá.